Buenas noches, nuevamente con ustedes el eminentísimo y distinguidísimo doctor Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la pobrecretud y la moralidad de nuestro país. No quiero hacer referencia ninguna al escandalecto ese de esta semana que han armado estos neomoralistas de los noticieros haciendo alusión a lo de los cheques y las financiaciones de campañas. ¿De dónde acá se ha visto que si le hago un escándalo a eso, si así funciona nuestra democracia? Ya lo advirtió bien el desviroladito este, alcalde de Bogotá, cuando dijo todos ponen y todos toman. Dejen el escándalo, caray, dejen, chabás. Más bien voy a hacer alusión a un tema que por estos días se ventila en el Honorable Congreso de la República y hago referencia al Ministerio de la Cultura. No sé de dónde acá la primera dama le dio el antojo, bueno, no sólo a la primera dama, a las primeras damas, a doña Fanny, a doña Gloria, a doña Amparo Sinesterra y a doña Jaquín, les dio el antojo del Ministerio de la Cultura. Mis queridas señoras, por Dios, ¿qué es esto? ¿Para dónde vamos? ¿De qué sirve? Les pregunto yo a ustedes cuatro. ¿De qué sirve un campesino bailarín? ¿De qué sirve un albañil poeta? Por Dios, este país ha funcionado siempre durante su vida republicana con el método de pan y circo, señoras, por Dios. Cojan oficio, ala, dejen la cursilería, señoras, por Dios. Además, sin presupuesto un ministerio ni da votos, ni da puestos, ni da cargos, señoras, por Dios. Dejen trabajar y que viva la cultura para los puyana y los boteros. ¡Buena!